63 cajas, a ver qué está haciendo este Está con las cajas, ¿no? No quiere venir a jugar, claro Vaya cara tiene A ver, espérate Tiene cara de de gamer en hace cosas A verle, a verle Ahí está, increíble gamer Invítale a Nervi, que a ti te la caso ¿Cuál está abriendo? La Chroma 2 ¿Qué está abriendo? ¿Hemos dicho Chroma 2? Es que es mi momento, o sea, llevo sin sacar nada Tres años, a ver, miren Detrás de la manicadur, amigos ¡Croma 2! Creo que en esta Es donde nos dio el carambit Zafiro Aquí, amigos, el único streaming Donde encontraréis en todas las plataformas Que el streamer pierde más dinero por hacer streaming Solo hay un Ya es como yo que abre cajas Bueno, hoy el Ravlos también, ojo Porque por muchos Es que tenga las cajas o las cajas ¿Han visto los datos, Forima? No jodas Es que se me han visto los datos No me lo creo Mierda, es verdad, se han visto El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador Increíble Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles De Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Tienes 50 céntimos para comenzar Y un bono del 10% del depósito Venga, va un dorado El dorado Venimos a buscar en la croma 2, amigos La caja ¿Qué te puede dar? Ya sabéis El verdadero Sapphire Primero te tiene que dar el dorado, claro No sabemos nada de él, ¿no? ¿De quién? El Rubius ¿Qué está haciendo? Es que está abriendo caja Le quedan 3 Está delirando ya Tío, es que es normal delirar con esta p***a mierda Que no da absolutamente nada nunca 7 100 croma 2 No me lo digas esto Why you do that to me? Si nos la da Factoring y Star Trek No está mal la hiperbestia, eh Cuidado ahí, eh Pum, pum, pum Ah 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 Hay manera de Chicos, me ha tocado un carambiz No, me lo creo Es imposible Mentira No te ha tocado nada, eh Jajajaja Es una puta mierda, tío Estoy deprimido Jajajaja Escucha, eh ¿Cuánto os queda? Ya está, ya está Ya hemos acabado No me toca nada Es que me voy Me voy a la otra cuenta Me voy a la otra cuenta Chame, ¿tú cuánto dinero está Abriendo caja en la vida? Podría estar invirtiendo ahí En kilos de cocaína, por ejemplo Ay, 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 ay Ya, 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 ya Nada, nada Está trolling, está trolling Está en el número creo, tío Soy su p... Soy su p... Amuleto, tío Soy su p... Amuleto, espérate, espérate Espérate, espérate Soy su p... Hijo de puta Hijo de puta Encima Te odio Te odio Te odio No, menudo Minimal Wears Encima te quejas La audacia O sea, le toca una de tigre Y te quejas ¿Cuánto has abierto? ¿Cuánto has abierto? 50, más de 50 50 yo abierto Cheto, tío Dime otra cosa De las cajas Sí, sí, sí Muchas gracias Tío O sea, que eres tú El que has comprado las cajas Que me deberían haber tocado a mí Es posible Claro que es posible Míralo Sí Mucho tiempo Sin que me dé nada más, joven ¿Cuánto vale esa que te ha tocado? Eh, no lo sé Bastante, seguramente 400 euros Mamaya Qué asco me estás dando 200 seguretes Let's go Qué bonito es el amarillo rubio Esa sensación No, no lo sé No, no lo sé